Mi nombre es Enrique Zamudio, me conocen como Chochos y vamos a hablar de cómo, esta es mi historia un poco de cómo se puede hacer software libre en el trabajo creo que es una preocupación o una inquietud de mucha gente para, como diré es una inquietud que tiene mucha gente que dice bueno, a lo mejor no puedo yo entrarle a un proyecto completo o algo pero como dentro de lo que estamos haciendo en mi chamba que hacemos puro software propietario y todo cómo podemos cooperar, un poquito de mí, llevo 25 años en esta industria programando estuve trabajando en un proyecto que se llama Ceylon de 2012 a 2017 es un lenguaje de programación, fue financiado por Red Hat, es un proyecto que no pegó pero aprendí mucho ahí y pues es el proyecto de Open Source más grande del que he trabajado aparte de eso, pues antes incluso trabajé yo publicando por mi cuenta dos bibliotecas para Java que se llaman J85.383 y JARMS, me voy a enfocar ahorita en la primera, la historia de las dos es muy similar básicamente salieron de la misma forma, pero me voy a enfocar ahorita en una para hablar de cómo es que puede pasar algo así entonces, les explico ahorita de cómo existe ya esta software que yo hice, J85.83, que es es una biblioteca en Java para crear mensajes de un formato de mensajería que se llama ISO 85.83 es de la International Standards Organization y también obviamente poder generar mensajes y mandarles esta cosa que es, es un protocolo de mensajería que se usa en bancos, se usa mucho se ideó como para transacciones de host-to-host entre entidades financieras las terminales donde les cobran tarjet de crédito y todo, esas cosas hablan ese idioma con los bancos los cajeros y entre bancos también y por alguna razón también lo adoptaron las empresas de telefonía celular para sus sistemas de preparo que ahí es donde yo lo empecé a hacer es un software muy aburrido de hacer, a menos que les guste estar peleándose con sockets y bits y bytes y cosas así y hacer parces y eso, es algo que mucha gente considera algo horrible, algo tedioso y algo feo de trabajar incluso hasta la fecha he visto muchas implementaciones donde la gente le da la vuelta como puede por contarle a trabajar con esto porque son formatos binarios y cosas así prácticamente nadie basa su, o sea como tener un negocio basado en esto, es algo que tienes que usar y cuando te toca usarlo dices, bueno ahora que hago ¿por qué hice este software? a mí me tocó por causa de la chamba, en el año de 2002 más o menos implementé, hice mi primera implementación de ISO 8583 en Objective-C para un switch que estábamos haciendo para un cliente en una empresa donde yo trabajaba, en una consultora luego me salí de ahí, me fui a otra empresa y a mí me tocó volver a implementarlo, esta vez ya en Java y era como cliente, o sea yo tenía que implementar este protocolo para poder conectarme a un servidor y era para venta de tiempo aire, este y luego pues ya lo hice, lo hice muy obviamente pues como parte de un sistema más grande, entonces estaba acoplado ahí adentro de un módulo de más de un sistema y en 2006 me vuelven a pedir que ahora lo implemente pero ahora para que otra persona se conecte con nosotros yo había hecho como un switch para vender tiempo aire y si se conectaba con ISO hacia varios proveedores de telefonía celular ahora había otras empresas que se querían conectar con nosotros y también ya hablaban de este protocolo en algunos momentos lo tuve que implementar pero con algunas variantes y todo entonces pues ya en esa tercera implementación como que dije como la exposición al principio es algo bien aburrido, es un poco tedioso y todo y este, esa tercera vez que ya me dijeron implementalo, pues ya estaba yo así, ya no más por favor ya no quiero, este, no quiero tener que estar implementando esto así a cada rato entonces de las dos implementaciones, bueno de la implementación que tenía yo ya que realmente era como una implementación que hice para conectarme primero con un proveedor de telefonía luego con otro adaptarlo y luego con un tercero adaptarlo y ahora tenía que hacerlo para el server y dije ¿qué tal si mejor se me ocurrió decir bueno y si lo libero? o sea ¿qué pasa si escribo este software una vez más? y lo saco como software libre, como compensor, como a ver qué hago ¿no? pero podría funcionar, tenía como mi parte hippie activista del software y todo era como de pues quiero publicar software libre ¿no? y esto lo vi como una oportunidad pero obviamente pues es algo que yo había hecho en mi chamba y entonces pues no puedes agarrar obviamente cualquier cosa sin publicarla si tienes que hablar con toda la gente involucrada en la empresa y todo y revisar si se puede o no entonces cuando dije bueno tengo que presentar una propuesta de mi trabajo a mis jefes y todo clientes y demás para ver si puedo hacer esto y qué criterios me puse a investigar un poco en internet y todo, no hay tantos casos de esto no hay tanto de que agarras algo de parte de un proyecto propietario y lo abres ahora es un poco más común pero entonces pues me inventé yo esto que son preguntas que me puse a hacer y dije bueno creo que con estos criterios si cumplimos con todos probablemente haya más pero como que esto es lo más importante que yo encontré para poder tomar la decisión entonces vámonos uno por uno perdón primero, existe una alternativa similar o no a lo que quiero liberar y aquí más que liberar pues obviamente esto me lo tenía que haber preguntado no cuando lo voy a liberar sino antes de haber escrito la primera línea de código del software sea que lo voy a liberar o no siempre buscas esto y esto si lo hice desde antes de que escribiera la primera implementación de ISO que tenía en Objective-C por supuesto no existía nada estamos hablando de Objective-C 2002 no era del iPhone ni nada de eso era Objective-C cuando se usaba nada más en la Mac y que venía del software de Nex y todo no había este o sea había muy poca gente usando Objective-C en el mundo y pues no existía nada de ISO 85, 83 que yo hubiera encontrado en Java si encontré un software que se llama J-Post ese software es como bien complicado de usar es este es un switch completo, no era una librería y como que no le hallé yo la forma o sea si busqué como usarlo, como integrarlo no encontraba, me puse a buscar en foros los foros estaban llenos de gente frustrada porque no lo entendían y no lo podían usar no sé si es de estos, hay gente que hace software a veces y lo libera con miras a que pues esté así como ahí está el código pero si te lo encuentras y le buscas y no lo entiendes pues que contactes al autor y lo contrates para que te hagan el par y todo entonces es como un modelo de negocio no digo que esté mal es así ¿no? aquí hay gente que le ha funcionado y hay proyectos muy buenos así y todo pero pues en este caso yo no me encontraba en la situación en que yo pudiera hacer eso entonces estaba muy complicado y decidí que pues era hora de hacer nuestro propio bueno cuando lo escribí pues era hora de hacerlo por mi cuenta primero este software lo escribí yo como algo como parte de un proyecto más grande ¿no? pero bueno, no había una alternativa similar luego si vamos a liberar algo, este algo que queremos liberar como parte de un proyecto más grande ¿es parte del core business? de la empresa en la que estás y todo si sí, olvido no tiene sentido que liberes algo que es parte de tu core business o sea, estar regalando ahí como la receta secreta de la empresa pero pues en nuestro caso, para nada o sea, como les dije es algo aburrido, algo tedioso es algo que haces porque lo tienes que hacer para comunicarte con alguien más pero este... decía bueno, incluso si lo sacamos podemos tener este software ya como una dependencia de nuestro proyecto y tenerlo aislado y no estarlo... ya no tenerlo como parte de todo de cada día de estar manteniendo este código que sí lo vamos a mantener principalmente obviamente nosotros, la misma empresa donde se libera pero... como lo tienes que hacer al principio configurado y todo para que funcione de manera independiente ya se puede sacar se puede sacar ¿no? y... nadie... o sea, como que... nadie va a tomar eso y nos va a dar en la torre o sea, los competidores o sea, ¿no? incluso al final nosotros tenemos algo mejor que podamos usar eh... otra pregunta este software que queremos liberar o no tal vez nos da una ventaja sobre nuestros competidores es... parecido a que... es parte de mi core business o es algo así como parte de las recetas secretas algún ingrediente que hace que... eh... mi empresa le vaya mucho mejor que a mi competencia sí, sí, pues no, no, obviamente no liberan algo así ¿no? pero... en este caso específico al revés no, para nada digo, a menos que yo tuviera... es más, incluso si yo tuviera mi librería de ISO 85, si entonces pudiera generar un millón de mensajes por segundo imparcial un millón de mensajes por segundo y las implementaciones que tiene la competencia a lo mejor les da una velocidad de... mil por segundo pues... esa no es la bronca pues en esta industria de... de vender tiempo ahí y todo se trata más de las comisiones que consigas y que clientes tienes y que volumen manejas y todo no es tanto de la velocidad o sea... el performance a ese grado como que tampoco te va a dar una ventaja así competitiva sobre nadie eh... hay algunos... si me he encontrado que hay vendedores de middleware que por ejemplo, incluso los que... el software que usan las compañías telefónicas pues mucho no lo han hecho ellos lo ven de una empresa, no? porque incluso me lo he encontrado en varias... varios proveedores de telefonía tienen el... el mismito software y es que pues hay una empresa que hizo y se dedica a eso y vende al switch completo pero es una solución completa y es como otro negocio y yo dije pues... no, a mí no me interesa meterme a competir con ellos a lo mejor les doy en la torre a ellos no sé, pero... no creo pero para nosotros sí nos va a facilitar la vida, no? eh... y relacionado con eso pues... este... liberar este software ¿le puede ayudar a mis clientes? ¿le puede ayudar a mis proveedores? ¿puede servir de algo para ellos? y ahí sí le respuesta era sí o sea... justo como les decía esto salió porque tenía que implementarlo otra vez para uno de nuestros clientes que se quería conectar a nuestro sistema y le dije... y resulta que ellos tenían su sistema en java entonces fue como... oye pues qué te parece sin ver? aguantas tantito voy a separar esto y todo y te puedo dar hasta una librería al final con la cual te conectes a mi... a mi sistema y todo sea más fácil para todos, no? entonces... podemos ayudar a los clientes podemos ayudar a proveedores o sea... que a veces nos dicen pues es que te tienes que conectar conmigo nos hemos encontrado también con gente que tiene algún producto nuevo y nos dicen no sé cómo... hacer que te conectes conmigo qué interfaz hacemos pues comunicación host to host sobre todo en esos años pues estaba super moda web services todo era web services con kilos de xml mayor pero pues esto era algo mucho más eficiente las tramas de... ISO son chiquitazos o son menos de... o sea una petición te pueden medir así en tipo 400 bytes y las mandas por un socket asíncrono y las respuestas pueden medir tipo 800 bytes entonces... pues es algo muy eficiente entonces... poderlo ofrecer como alternativa y decirle a los proveedores o los clientes te puedes conectar con esto es muy eficiente para host to host y no es este... no es tan complicado te puedo prestar yo te voy a dar la librería te voy a dar la configuración que usamos y te voy a dar como... un poquito de código de ejemplo de como lo integres ¿no? siempre y cuando el cliente use Java obviamente entonces pues habiendo contestado todo eso era como... sale si podemos este... si podemos liberar la... la librería ¿no? ¿ahora qué sigue? este... viene la parte interesante ¿cómo lo libero? pues ahí... como que... igual... me las arregle para ver... hacer un plan y decir... bueno ¿qué hacemos? lo primero obviamente es... separar el código del proyecto actual tienes que llegar que tu... tu acoplamiento hay que no se trata de bajo acoplamiento y alta acoplamiento cero acoplamiento no puede haber nada tu proyecto completo va a seguir dependiendo obviamente de esto pero tiene que depender de esto con una librería aparte pero tu librería no puede dependerte absolutamente nada de este proyecto tienes que hacer lo que sea completamente independiente entonces ahí si tienes que limpiar esta fue como una parte difícil técnicamente fue un reto poder limpiar todo el código de lo que iba a separar y ya después pues además viene una fase obviamente de renombrar cosas cambiar namespaces los nombres de paquetes buscarle un nombre porque todavía no se llamaba así y como varias cosas para poder tenerlo así limpio tenerlo así limpio y completamente separado ¿no? y eso sí me causó algo de trabajo extra en el refactoring interno del rato del proyecto y luego pues la parte así de ok ya lo logré separar ahora lo hago donde pongo es nada cosa y pues ver cuál es el proceso o sea igual investigarle que si yo soñaba así como bueno pues esto tiene que estar como el mail en central ¿no? y la dependencia ¿cómo le hago para eso? entonces investigar todo eso y ver cómo lo puedes publicar y que se necesite una llave y una cuenta en Nexus en Zonatype y como hacer todo el proceso que es muy tenioso también pero cómo hacerle para publicar el proyecto y que además gente no tenga que entrar algo y bajarlo sino que lo pueden integrar a su vida en el sistema de Java muy fácil con Maven o con lo que quieran ¿no? y pues ya ya que logramos eso si lo pudimos hacer pues publicar la primera versión de J8583 ¿qué beneficios nos dio esto? el tener esto separado del proyecto hacía como que fuera pues ya no lo tiene a veces cambias una cosa en un proyecto no tienes un proyecto digamos esto si era un switch así monolítico entonces a veces cambias una cosa y pues esos cambios se van en cascada y se propagan por todos lados y terminan cambiando un montón de cosas el tener esto como algo separado nos dio el beneficio de que ya no se tocaba o sea solamente si veías que de verdad necesitabas moverle algo a la librería a lo mejor hubo un cliente nuevo con el cual salió un requerimiento nuevo y se estaba quedando corto el software hubo un bug o algo vas y le mueves pero es otro repositorio es un código completamente aislado de tu proyecto actual y tu proyecto actual pues sigues moviendo y todo pero como que ya no estas tocando el otro o sea hay mucho trabajo inicial para dejar este software que sea utilizable no nomas para ti sino que sea reutilizable para todo mundo y este ya no lo estas moviendo entonces como código que ya no tienes que estar manteniendo tanto o lo mantienes a un ritmo totalmente separado ya del resto del desarrollo de tu proyecto si hay mejoras de parte de nosotros mismos o de parte de alguien mas esas mejoras van para todos los usuarios de la biblioteca nos llego a tocar que un cliente nos decía oye es que si hago esto sale mal la trama y tu mismo te das cuenta porque no estas haciendo con ellos era corregir el bug de nuestro lado darles la versión nueva y pues ya se arregla y en ese se arregla pues sabes que ya se arregló para todos los otros clientes que quieren conectarse al mismo software a veces nos pasaba al revés nosotros teníamos una bronca al conectarnos con un proveedor arreglamos el software el proveedor ni se entera pero un cliente ya tiene versión nueva ehh incluso me llego a pasar que este no se buscaba en foros a veces y si me encontré que alguien lo estaba usando en la India y que decían que era muy fácil y que era mucho más fácil de usar el J-Pod ahí si ya fue como que todo esto ha sido la parte muy pragmática obviamente pero pues ahí en medio el famoso warm-possy feeling del open source como hay alguien de estos y este si se siente bonito no lo voy a negar ehh entonces ehh bueno estos son los beneficios que obtuvimos nosotros y que obtuvieron pues la gente que ya lo lo pudo usar y que tenía una alternativa ahora ¿no? porque igual alguien más podría estar dando una plática de cómo buscaron alternativas y se encuentran J-Pod pero después encontraron esto y a lo mejor esto ya podían usar mi enfoque con esto fue que fuera fácil de usar y fuera simple y que no tuviera 800 dependencias ni nada que fuera así como agarrar el código y usarlo en librería y ya ¿hay desventajas? si, si hay desventajas una desventaja para los demás es el software lo vamos mejorando pues como lo necesitamos nosotros en la empresa ¿no? en este proyecto pero usamos la principal fuente de estarle metiendo mejoras era eso un tipo de dato nuevo alguna codificación nueva un error en el parser bug fixes y cosas así salen porque nos encontramos nosotros que somos los principales usuarios de la librería esas cosas pues van causando esos cambios los vamos publicando como wow ¿qué pasó? esos cambios los vamos publicando como versiones nuevas ¿no? ¿no? alguna desventaja hay cierto trabajo extra en estar este publicando una cosa así cada versión que publicas pues tienes que llevar muy bien el control de cambios porque haces un anuncio del release ¿qué trae esta versión nueva? ¿por qué debería la gente usarla en lugar de la que tenían? etcétera etcétera ¿no? este no romper por ejemplo no romper compatibilidad o sea ver si va a ser versión mayor o menor lo que está sacando o qué cosa ¿no? pero sí fijarte mucho en no romper compatibilidad o sea y eso es algo a lo que a lo mejor no estás acostumbrado cuando nada más haces un proyecto o sea que tú trabajas en tu propio software es una empresa que trabajas en un banco y pues el software del banco lo usa el banco y ya entonces si cambias algo y rompes toda la compatibilidad y eso pues te haces bolas porque adentro eres el único usuario ¿no? pero hacia afuera pues no puedes hacer eso porque entonces se vuelve cuando la gente dice sabes que gracias pero el software no me sirve de nada así o sea tengo que estar modificando a cada rato cosas y es más problema que beneficio me encontré con casos de usuarios como que piden cosas muy nicho hay que revisar cuando alguien te pide cambios incluso aunque te los mande si de plano no es algo que rompe las cosas si deberías hacer algo como genérico o algo que sí está en el estándar esto que les digo del ISO 8586 pues es un estándar que está en ISO.org pueden pagar una lana y bajar el pdf pueden entrar a wikipedia y leer ahí gracias a la versión resumida y a veces las implementaciones de ISO o sea que ya cuando vas con un banco y que te piden de implementarlo pues luego traen cosas medio raras que no, o sea se despegan un poco del estándar y ahí es donde luego llega gente a pedirnos o pedirme que agregue un tipo de dato nuevo o que agregue alguna cosa muy rara entonces hay que buscarle como la manera en que dices híjole me estás mandando algo que resuelve tu bronca ¿no? y está bien pero si voy a integrar esto a una librería de uso general pues necesito que resuelva no nada más tu bronca o sea porque al rato es la bronca de cada quien y son mil cambios necesito ver cómo se puede generalizar esto para que resuelva tu bronca y las de muchos más que aunque tal vez no las tengan tienes que ver un poco de eso o sea hacer cierta abstracción y todo y un diseño más general para poder integrar el cambio que le resuelva su bronca pero que no le afecte a nadie más ¿no? porque si no cualquier software así lo empiezas a llenar de corner cases y se vuelve una pesadilla mantenerlo ¿no? y pues muchos casos el soporte o sea el soporte es como grandes o sea yo si a veces en ratos vídeos que tengo me meto a Stack Overflow busco el... preguntas con el tag J8583 que yo diría antes en Stack Overflow este... y pues me pongo a responder preguntas ¿no? y a veces veo una pregunta que tiene 3 años este... pongo a responderla y veo que alguien más ya la respondió y era yo y así pero... este... ya igual me ha dado mucho gusto cuando me encuentro una pregunta que alguien más contestó ¿no? alguien más ya la usó y ya la entendió y ya... se resolvió la bronca entre ellos así que padre algo... un caso particular de contribuciones aquí pues obviamente recibo yo pull requests de... gente que está usando esto y me lo mandan este software tiene una cosa muy peculiar que es algo que... digo... podría pasar con cualquier proyecto ¿no? pero... eh... pasa mucho con este que... o sea lo están usando y... empiezan a usarlo y como que van muy bien y en el momento en que dicen chín... algo no hace esta cosa ya están como con el tiempo encima por el tipo de proyecto que es porque el banco y no sé qué y el deadline y el gerente y el jefe entonces siempre llega gente muy desesperada a decir por favor ayúdame con esto eh... abren issues y te piden ayuda y a veces son cosas muy básicas nada más de que no leyeron la documentación o a lo mejor no la tengo muy clara y si es como decir ah mira... métete a... a este... a leerla aquí la documentación o a lo mejor me están preguntando algo revisa la documentación y no lo explico bien o se me olvidó explicarlo y yo pensaba que sí ya le voy complementando y una parte muy padre pues es cuando te llegan pull requests eh... aunque ahí es donde les digo que a veces me manda alguien un pull request y es como están arreglando su bronca nada más y pues ahí es negociar con esa persona porque a mí no me gusta como batearlos nada más decir de no gracias lo que se hacía más hace rato de otra peste y va ahí sino decir pues este o sea gracias por la contribución y todo y qué bueno que lo estás usando pero esto lo estoy viendo que nada más me mandaste algo que resuelve tu bronca pero esto incluso si lo integro podría causarle broncas a alguien más entonces necesitamos que para integrar esto sea algo que le va a servir a más gente o sea no puedo integrar esto así como está porque es un corner case no quiero llenar la línea de corner cases a veces lo tomará bien a veces decimos bueno o me dicen pero como le hago y ya les doy así pues por qué no haces esto por qué no lo modificas así qué tal si hacemos tal esquema y ya van trabajando sobre eso y yo como que lo voy supervisando y al final que ya estamos los dos contentos me dice si me soluciono mi bronca esto y yo lo veo y digo esto lo podemos integrar y ya hacemos el merge y de ahí sale una nueva versión a veces me han dicho así como no gracias wey no tengo tiempo ahorita y hacen su fork o nada más ya tendrían que mantener esa versión ahí el sistema no sé qué hagan porque por ahí hay dos tres forks que me he encontrado y dices pues bueno se vale o sea también justo esta idea o sea eres libre de usar el software que es libre el chiste del software libre no es que el software sea libre es que tú seas libre usarlo como chingado quieras porque arlo es una de esas opciones bueno pero al final la como la gran pregunta si vale la pena hacer esto porque si es un esfuerzo extra que no más seguir en las cosas y todo si vale la pena si es más allá de la satisfacción personal de decir yo soy contribuyente al software libre y parte del ecosistema y todo es algo que por ejemplo esa librería la hice en un trabajo la he seguido usando no es algo que se usaría y todo pero está muy curioso que ahora ya trabajo en otro lugar y un día me... ah... este... ahora ya trabajo en otro lugar y me tocó la suerte así de que había que implementarla y todos en el trabajo así como ¡oh no! ¿cómo vamos a implementar esto? y yo así... y lo chistoso es que ni siquiera yo tuve que alzar la mano alguien se puso a googlear y se encontraron en la librería y empezaron a leer así como ¡ah! mira ahí está esta madre en llave y dice, ¡ah! mira quien la hizo y ya fueron así, ¡oye wey! ¿qué onda? y yo así, ¡ah! sí si tienes dudas me dices ¿no? o sea es un proyecto en el que no estoy trabajando yo pero pues me han involucrado como más de lo que me iba a tocar nada más porque yo hice ese software y pues dices que padre que tenga el autor de ese software ahí ¿no? pero esa es la cosa también como que o sea algo en el entendido que sí por la parte de propiedad intelectual y todo era como en el trabajo donde hice yo este software era de bueno, lo voy a sacar y entonces ya no es responsabilidad de la empresa pero también digamos que eso me lo voy a quedar yo pero me siguen pagando por hacerlo lo hice como parte de la chamba sí, ya vamos bien, a ver, este, con respecto a que es lo que, o como recomiendas como alguien en general cuál es tu perspectiva de, si uno tiene intención de hacer esto de tener en mente, pues estos principios táctiles ¿no? de que solo para tener un mejor mantenimiento del software para que sea obviamente independiente sin ni no pantallar tanto de la manera de pararlo, parlo, parlo, parlo de la situación en general cual es tu opinión en general de todo eso que me llamo esto y lo agente digamos que le puse sí, pues fíjate que de una vez como ejercicio a raíz de la experiencia con esto sí intenté como decir Decir, bueno, ¿y qué pasa si todos los módulos de un sistema que estoy haciendo, aunque sean propietarios, los voy haciendo pensando nomás en mi imaginación como si los fuera yo a liberar algún día? Y eso te ayuda mucho con no empezar a enrolar las cosas y tratar de mantenerlo todo muy bien contenido, muy islado, muy bien documentado y todo, ¿no? Incluso creo que, aunque es algo hipotético y no lo llegues a hacer, pero sí identificar partes en un proyecto que estoy trabajando y decir, ¿por qué no vamos, este, haciendo esto, separarlo, aunque no lo vayamos a liberar, pero como si lo fueran, vamos a liberar nomás para mantener todo más limpio. ¿Alguna vez? ¿Cómo dices que la empresa debiera liberar esta parte? Digo, porque yo estoy haciendo un componente de áncula, que es básicamente para un clase que no se suficienta, pero no lo estoy haciendo con el mismo miedo de que la empresa... Pues fue justo lo que puse al principio, o sea, llegué yo a presentarles el caso de, oye, este software, si este pedacito nada más lo sacamos, y los competidores lo ven y todo y se lo quieren apañar y ducharlo, no nos van a ganar en nada. Este, no les estamos regalando nada, y en cambio a este cliente que no quiere, también se lo podemos dar y como que ya, o sea, y nos puede ayudar a meter y todo, o sea, y el código iba a dar para quien lo quiera. ¿No? Entonces nos podemos quitar de mucha bronca con las interfaces que tenemos que hacer. Un aplauso por favor a Chochos. Un aplauso por favor a Chochos.